¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al sorteo número 6211 de Cafeterito Día para hoy viernes 14 de enero. Nos acompaña los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de Apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones de premios. ¡Mucha atención! La suerte puede ser suya. El número ganador es 8, 5, 3, 1, 85, 31. Señor delegado, me confirma por favor si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, enviamos un saludo a todos los apostadores en Neira. Y recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.